¡Salud, gente! ¡Salud, gente! ¡Salud, gente! ¡Alguna tanda! ¡El Paco! ¡Luis Bata! ¡Te quieren tus amigos al fondo! ¡Sal, conchet! ¡Grábala, grábala! ¡Grábala, grábala! ¡Amigos, sírvame una copa! ¡Esta copa rota! ¡Quiero desagrar! ¡No me agotarás! ¡Amigos! ¡Ella ha traicionado! ¡Todo mi barrio! ¡Que yo le entregué! ¡Y siempre conmigo! ¡Hola! ¡Amigos! ¡No me dudaste de esta copa que está rota! ¡Y el reto es más propósito! ¡Con ella hasta la muerte! ¡Amigos! ¡Con ella hasta el pasado! ¡Que no hay jares! ¡Ella ha traicionado! ¡Solo me partidoro! ¡Toma ella hasta amore! ¡Legando la familia a las salidades! ¡Que sea chaval o que no lo hacéos! ¡Felic! ¡Felic! ¡Parlitos mediano, mira la gente! ¡Listo, listo! Contigo sirve a mí una copa Esta copa rota Quiero desatar Amigo Me ha traicionado Todo mi cariño Que yo le entregué Esa fue con rosa Amigo La retrato La tocó pa' que está rota Quiero ver Cómo estás Por ella hasta la muerte Llegué Amigo Da mi puente Lo que diga Malos que sé Mi propio perdido No mareas Amigo Amigo Esa copa rota 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 En el saco pa' rotar, en el saco pa' rotar, una vera mi vida muerta En el saco pa' rotar, en el saco pa' rotar, una vera mi vida muerta En el saco feliz Navarro, Sombra Azul Internacional, Pamplona ¡Buenas luidana! ¡Buenas! ¡Tremendas canciones! Para poder celebrar, para poder compartir con todos nuestros grandes amigos